Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué le puede ya importar Si lo que me hace llorar es a lejos de ti? Sin ti no hay cremencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Oh, mi no piense de dar De quererte olvidar Sin ti no hay cremencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Oh, mi no piense de dar De quererte olvidar Sin ti no hay cremencia en mi dolor Sin ti no hay cremencia en mi dolor Sin ti no hay cremencia en mi dolor